Hola, soy Manolo Pérez, coordinador de las Escuelas Artísticas Municipales de Aruca y quería invitarle para este sábado, día 23, desde las 10 y media de la mañana y hasta las 2 de la tarde aproximadamente, a la 19ª Feria de las Escuelas Artísticas Municipales de Aruca que tendrá lugar en el entorno de la Plaza de la Constitución, Calle León y Castillo y Parque y Jardines Municipales, conocido como el Parque de las Flores. Como siempre en esta feria se trata de desplegar todas las asignaturas y todas las acciones que desarrollamos en las escuelas artísticas y ponerlas en estos espacios que acabamos de decir para que todo el ciudadano se acerque hasta nosotros y vea lo que es la escuela, el trabajo que se desarrolla.